Le va a pegar Larsson. Atención. El mejor tiro libre que han tenido es este, los suecos. Por distancia. Trece minutos y medio. Allí se va a adelantar Larsson. Va Larsson, lo deja Esbenzón. Gol de Suecia. Trece minutos y medio. Argentina pierde 1-0, Esbenzón. Un gran gol. Un gran gol. Habían anunciado con el tiro libre anterior que parecía muy lejos. Con 5 hombres en la barrera. Esbenzón. Le pega el mismo palo, hace el esfuerzo caballero, pero no puede. Está Suecia arriba. La saca Samuel. Toca para Ortega. Viene Ortega con la pelota. Otro centro más. No llega el penal. El penal contra Kili. Viene el piojo. Otro centro más. La saca Mialbi. Llega Ortega. Se viene Argentina. Mete Ortega. No escapa. Sigue Ortega. Penal. Penal para la Argentina. Lo tocaron a Ortega. Lo volteó Johnson. Ha marcado el árbitro. Quedan 3 minutos de juego. Penal para Argentina. Lo quiere hacer Ortega. 42 minutos. Va. Ortega. Está con el arquero. Crespo. Gol. Gol. Argentino Crespo lo hizo invadiendo. Pero lo hizo en el rebote de Hedman. Argentina 1. Suecia 1. 42 minutos. Crespo. 49 minutos. Hay marco en el lateral. Tirar adentro. Babelón. Metela que se termina. Metela. Metela que se termina, señores. Fuera del Mundial. Sin palabras. En el mejor partido de la Argentina. Porque realmente hicieron un esfuerzo grande, muy grande. Los jugadores argentinos. El equipo argentino no alcanza. La victoria. Sí. No alcanza la victoria. Para poder clasificar. Para. 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 Gracias.